En Puebla el combate a la delincuencia continúa dando resultados. Elementos de la policía estatal capturaron al líder criminal que operaba en mercados de la capital poblana. Sergio Zeta, alias El Gato, es identificado como presunto responsable de la venta de drogas en los mercados Hidalgo y Unión y también es líder de la banda de los Robin Hood, dedicada al robo de autopartes en la 46 Poniente. Fue detenido por agentes de la policía estatal en la colonia Loma Bella y al momento de su captura iba acompañado de Mariana Paola S., alias La Reina y su primo Juan Zeta, a quienes se le encontraron sustancias con las características de las drogas conocidas como heroína, cristal y cocaína, además de un arma de fuego calibre 7.65. Los detenidos trabajan directamente para los líderes criminales identificados como el croquis y el chupón. En el municipio de Tehuacán fue capturado José Manuel H., alias El Chango, presunto integrante de la banda de El Cubano, célula delictiva que estaría dedicada al robo de transporte de carga y motocicletas, así como la venta de droga en municipios como Tehuacán, Tepango de López, Miahuatlán y Tlacotepec de Benito Juárez. Al momento de la detención se les encontraron 35 bolsas con una sustancia con las características de la droga conocida como cristal y 37 de polvo blanco con las características de la cocaína. En las inmediaciones del centro de San Martín Texmelucan, agentes estatales en coordinación con municipales, detuvieron a Gustavo G. en portación de un arma de fuego luego de que realizara diversas detonaciones y lesionara a una persona. Al momento de la revisión se le encontró un arma de fuego calibre 9 con 28 cartuchos útiles y uno percutido, así como un envoltorio con polvo blanco con las características de la cocaína, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Para CED Noticias informó Miriam Espinosa.